¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer Ya solas quiero tener Que tú eres mi testigo Fantasía contigo Susurrando en oído Te comienzas a calentar Tú lo quisimos mamá De nosotros esperamos Chilo que nos cortamos Y la mirada no lo puede mirar Desde que te veo y yo sabía Que tú vas a ser mía Y mi mamá me me desea Que tú eras la baby que no te quería Porque rápido es química Y te vi tan simpática Que mi mamá está esotica Que rápido te va a levantar Y no sabemos Me vivimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos Mi cama Pero tú vivo en mi casa Y te vi tan simpática Te miramos hasta la esotica Que rápido te va a levantar Tengo ahora mis sentidos Y fantasía contigo Susurrando en oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras creamos Si los dos nos cortamos Y las miradas no lo pueden ver Tengo otra cosa que pasa Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Dándote Y en mi proceso Tú traes yo subir Dame tus besos Besos hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres Pero a veces lo quiero ver Y en mi proceso Tú traes yo subir Dame tus besos Besos hechos para mí Sigue bailándome Sigue ocupándome Yo te voy a dar Puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte Eso les quiero Tenerte ¿Qué tú harás Si te digo Mi fantasía contigo Susurrando en oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos Vamos y las miradas No lo puedes pegar Oh, oh, oh Fuck Bravo, Alejandro Bravo, Bravo Barruco La joya dice We'll be Roman We'll be Roman Dímelo, Waldo Bravo, Miami Chana Oh, oh, oh Who are the entertainment Color sensei Album para mi Allah No lovens Bravo,�전 Carlo Dímelo Guip Í脷